Entre todos hay unos gigantes de verdad, lo increíble, lo curioso, lo lindo de esto es que son muy nutritivos estos animalitos, la verdad, la verdad ¿Cómo comerlos? Ese es el tema, pues solamente los agarra, los lava, les quita las alitas, más que todo la cabecita se queda con la colita, esa bombita, esa bolita y esa bolita pues ya lo echa en un sartén, le echa un cacho de sal, aceite y así nomás se fríe y al rato pues sobre las tortillas calientes se combina con cualquier otro tipo de alimento y lo lindo de todo esto es que es muy nutritivo, ¿Cuánto animal? Miren Amigos, amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Curiosidades del Campo con el Abuelo Juan a un año casi del fallecimiento del Abuelo Juan, algo curioso, algo increíble, el día de hoy 30 de Mayo, está lloviendo a son popitos de Mayo, aquí en Emanuel, para todos los amigos que nos ven de diferentes puntos del mundo saludos y abrazos cordiales, especialmente a todas las madres que se divirtieron el mes de las madres están cayendo muchos, son popos en Emanuel estos animalitos son muy nutritivos, están llenos de propiedades medicinales y pues nutritivas hay cientos no miles, por aquí también como ven lo normal que se ve es que les encanta estar amontonándose en los focos puras abejas puras abejas miren cuánto animal el día de hoy 30 de martes 30 de Mayo entre todos hay unos gigantes de verdad lo increíble lo curioso, lo lindo de esto es que son muy nutritivos estos animalitos, la verdad, la verdad ¿cómo comerlos? ese es el tema pues solamente los agarra los lava, les quita las alitas más que todo la cabecita se queda con la colita, esa bombita esa bolita y esa bolita pues ya lo echa en un sartén le echa un cacho de sal aceite y así nomás se fríe y al rato pues sobre las tortillas calientes se combina con cualquier otro tipo de alimento y lo lindo de todo esto es que es muy nutritivo cuánto animal, miren qué animalero diría el cuñado Luis es demasiado el sonpopero que ha caído hoy aquí en Emanuel vean escuchan, oigan son demasiado y saben cómo huelen cómo huelen tienen un delicioso olor a carnita asada miren cómo se ve de aquí para allá esta es la suerte es que no siempre caen y quienes lo topan quienes se encuentran con estos animales pues también son muy pocos porque a esta hora mucha gente está durmiendo y esta novedad se está dando solamente en mayo el exalcalde auxiliar mi querido amigo don el carpintero también a él ya le ha causado curiosidad y está haciendo un video que animalero que animalero vamos a ir en el otro foco para que vean que solo es en los focos donde se amontonan hay demasiados sonpopitos de mayo miren por acá en este otro foco esto es algo curioso y miren aunque esté más alto este foco esta lámpara también hay muchos sonpopos por aquí en Agraria de Manuel pues siempre caen los sonpopos pero un año que sí un año que no un año que muchos un año que unos por aquí en la grama han caído bastante sonpopos miren en este otro foco se miran cuántos sonpopos se están topando unos con otros al lado le pica la mano por recoger sonpopos ya en un rato saben cuál es el tema miren por allá abajo que gallinero anda recogiendo sonpopos porque a las gallinas también les queda bien comer sonpopitos de mayo porque tienen propiedades como les digo muy nutritivas deliciosos esos sonpopos saben amigos los mexicanos saludos cordiales para todos los chiapanecos ellos venden estos animalitos por kilos y los venden a precios muy elevados de verdad hasta 60 100 pesos el kilo o quizás más por allá donde está la tienda se ve también que hay un foco atascado de sonpopos de mayo así que les deseamos todo lo mejor a todos los suscriptores de curiosidades del campo agradecemos que compartan nuestros contenidos agradecemos que hayan venido y para quedarse y pero sobre todo suplicamos que activen la campanita de notificaciones para que puedan disfrutar de cada uno de las curiosidades del campo que compartimos con los amigos que compartimos los amigos que compartimos y los amigos Gracias.